¡Ja! ¡Aquí estoy! ¿Se pensaban que hoy no íbamos a tener programa? No, hoy tenemos programa también. Y tenemos un bote de 71.400 euros que lo vamos a poner en juego pues dentro de muy poquito. Después al final del programa le sumamos otros 400 y así queda una cosa bonita. Porque ayer Magnolia no se llevó el bote. Pero ya están nuestros cinco concursantes preparados en sus atriles y estamos esperando por ti. Nada más que termines de hacer lo que estás haciendo y comienza enseguida, cógeme si puedes, aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. Hoy martes, atención, que jugamos por... 71.400 euros. Me he visto yo todo ese dinero junto en mi vida. Es más, me pongo a contar y cuando vaya por 6.000 ya me lié. Tengo que volver a empezar. Magnolia, buenas tardes. Buenas tardes. Nos jugamos eso hoy porque tú ayer no te quisiste llevar el bote. Dijiste, no, yo voy esperando un poquito más adelante. Voy a dejarlo para que crezca un poquito y haya más delirito. Claro que sí. Pequeñines no, gracias. Debes dejarlos crecer. Claro que sí. Cuéntame, Magnolia, tu experiencia de ayer. ¿Cómo la viviste? Bien, muy bien. Me lo pasé muy bien. ¿Disfrutaste? Sí, mucho. No, reírte, te tuviste que reír porque estuviste todo el rato. Oye, si tú pudieras elegir ser un animal, uno cualquiera, ¿cuál elegirías? Un gato. ¿Un gato? Un gato. Los gatos son, me encantan, son independientes ellos. Tú no sabes el coraje que le tengo ya a los gatos. Sí. Tú no sabes el coraje que le tengo ya a los gatos. Pero vamos, bueno, y a los que parece que están medio hechos, los finge eso, que eso parece que lo sacaron antes de tiempo. Pues tal vez, mira, el gato es como un señor mayor, es como una cosa así. No, no, yo te lo juro porque el gato, tú le pones la comida buena, su pescado, su cosa buena. Bueno, el mejor sitio del sofá se lo queda a él. Esto es así. Tú le dices, mira, mira, y el gato se... Y después, hasta que lo vayas a acariciar, te pega un arañazo. Pero ese tío es como diciendo, no molestes. Es como tener un hijo adolescente, un gato. Bueno, ¿y por algún motivo en especial o solo porque te gusta? No, no, porque me gusta que eso, porque para el animal que va a su rollo, yo quiero eso. Si me convierto en gato, que me den de comer, dormir. Ah, escúchame, hay una cosa, no, pero escúchame, hay una cosa que es súper parecida a los gatos, porque por la definición que tú me estás dando es, van a su rollo, que les den de comer y de dormir. Esos son los hijos, esos son los hijos de toda la vida. Muy bien, qué bien, yo tengo dos gatos, entonces. ¿Preparada para jugar hoy? Estamos allá. Tiempo en la cultura popular, ¿qué animal tiene siete vidas? El gato. Correcto, canta la vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas. Tienes vivir la vida y devuélvemela. Correcto, ¿de qué género es la película Conan el Bárbaro, fantasía o suspense? Fantasía. Correcto, ¿qué actor político y leyenda del culturismo interpretó a Conan? Es Arnold Schwarzenegger. Correcto, ¿verdadero o falso? Parte del rodaje de Conan el Bárbaro tuvo lugar en un descampado de Tamara Aceite. Falso. Correcto, ¿según la copla que vendía Dolorcita la de Tamara Aceite? ¿Bizcochos y café caliente o croquetas de chernes? Bizcochos y café caliente. ¡Correcto! ¡Tiempo! Parecía que lo del gato estaba preparado, pero ya les digo yo que no, porque ya podía haber dicho tranquilamente un jurón y ya está, y ahí hubiese quedado. Garoé, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te cansaste de responder preguntas ayer en el cuarto escalón? Un poco, un poco, la verdad que sí. Fallaste dos por uno, era Alfonso III y tú dijiste Alfonso XII. Bueno, pero es que en Canarias con el IJIC es menos, con el IJIC es menos, pero no valía. Oye, cuéntame, si pudieras ser un animal, ¿qué animal serías? Un pulpo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, siendo de Fuerteventura, yo dije, este me va a decir o un conejillo o una ardilla o una costilla de edad, que es Fuerteventura también. Pero lo del pulpo por tener muchos brazos o porque te molieran a palos para ablandarte y después te guisaran, tranquilito. Son muy inteligentes, son más inteligentes de lo que la gente piensa, los pulpos. Yo, yo, escúchame, yo una vez me comí un pulpo. Y muy listo no parecía. No, 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 escúchame, y después me enteré que el pulpo tenía tres carreras. Imagínate. Imagínate. Vamos, guardo. Vamos. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Dani Calero ganó Tupper Club con sus croquetas de ropa vieja de pulpo. Falso. Correcto, también de pulpo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿las raspas de qué fruta se le echan a los suspiros? A las gallinas. No, las raspas de limón. ¿Qué famosa bebida alcohólica destilada del agave se toma con limón y sale en México? Tequila. ¿Qué insultos se usan en México, pendejo o boludo? Pendejo. Correcto. ¿De qué país de Sudamérica es típico el insulto o boludo? Argentina. Correcto. ¿Verdadero o falso? Estos estudios demuestran que decir palabrotas ayuda a aliviar el dolor. Verdadero. Correcto. Y tiempo. Yo no es que sea mal hablado, es que le tengo miedo al dolor. Esa es una que puedes decir ahí. Aitana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aitana, si tú pudieras ser un animal, ¿qué animal elegirías? Yo le diría a un perro, pero no cualquier perro, sino mi perro, porque él duerme, come, me roba las cholas y ya está. Eso también son los hijos. Simple. Eso también son los hijos. Sí, medio hijo, sí. Como bien, duerme y te roba las cholas, que después estás en la playa y vas a decir, la zapatilla, la zapatilla. Y te ves a tu hijo, clank, clank, clank. Mira, qué cosa. ¿Preparada? Preparada. Como salga una pregunta de un perro, la gente va a empezar a desconfiar y van a decir, no, esto lo tienen preparado. Tiempo. ¿Cómo se llama la herida producida por un espicho? Espichazo. Correcto. En Gran Canaria y el Hierro, ¿qué se planta con un espicho? ¿Millo o aguacate? Millo. Correcto. ¿Qué famosa arepa con nombre monárquico se rellena con pollo y aguacate? Reina pepeada. Correcto. Cántala con Pepe Benavente. ¿Era la mujer más bella, reina del satén, la llamaban? ¿Isabel? No, la palmera, reina del satén. ¿Quién era la reina del satén? ¿Juana Manzana o Mari Morena? Juana Manzana. Correcto. ¿Qué reyes españoles eran los padres de Juana I de Castilla? Los reyes católicos. Mira, mira, pues lo ha dicho, reyes católicos. Mira, correcto, correcto, ¿eh? Entró ahí, ahí, pero entró. Anda que no. Alexis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hijo del rock and roll, que decía, ¿verdad? Cuéntame, si pudiera ser un animal, Alexis. Pues mira, quizás porque mi horóscopo es leo, pues un león. Quizás porque mi horóscopo es leo, un burro, por ejemplo. Y también porque la leona lo hace todo, va a cazar, va a todo. Ah, bueno, ya. Mira, un león gandul, mira. La leona va a cazar, va a todos los segundos, y yo tranquilito, mira. Bueno, no está mal. El primer león gandul de la historia. ¿Preparado? Venga. Tiempo. ¿En qué equipo gallego estuvo Juan Carlos Valerón 13 temporadas? Deportivo de la Coruña. Correcto. ¿Qué apodo tenía Juan Carlos Valerón, el flaco o el guapo? El flaco. Correcto. ¿Según la letra de Jarabe de Palo, qué daría por un beso de la flaca? La vida. No, lo que fuera. ¿Es el color predominante en el beso de Clint y el de los girasoles? Amarillo. Correcto. ¿Qué artista se cortó una oreja, que se cortó una oreja, pintó sus famosos girasoles en 1888? Van Gogh. Correcto. ¿En qué comunidad autónoma del norte se fundó la oreja de Van Gogh? El Paipa. Correcto. Tiempo. Tiene gracia que la oreja de Van Gogh, siendo la oreja de Van Gogh, tengo una canción que es Cuéntame al oído. Cuéntame al oído, que no tengo oreja. Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Bien preparado para hoy? Sí. Si pudiera ser un animal, Iván, ¿qué animal elegiría? El elefante. El... ¿Quieres saber...? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿por qué el elefante? Por la trompa, obviamente. Ah. Lo de la memoria, otro día ya. No. No, no, no. Fíjate, ¿sabes qué? El elefante es el animal favorito. A ver cómo reconduzco esto yo. El animal, el favorito de mi hijo es el elefante. De hecho, en mi casa hay como 70 elefantes de diferentes tamaños, diferentes materiales. Hay hasta uno de mimbre colgado de la pared, una maravilla. Fue el elefante. El elefante, sí, sí. De hecho, él dice que él es bebé elefante. Y yo soy papá elefante, su madre mamá elefante, sí, todos son mamá elefante. Pero, escúchame, de nada, olvídate. Bien. Vamos a empezar. Tiempo. Cántala. Que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. ¿Qué punto kilométrico está en la Puerta del Sol de Madrid? El cero. Correcto. Según el dicho, ¿a qué ciudad europea llevan todos los caminos y se llega preguntando? A Roma. Correcto. ¿Qué plato es típico de Roma? Saltimboka o saltimbanky. Saltimboka. Correcto. ¿Qué persona que realiza saltos y ejercicios acrobáticos generalmente en espectáculos al aire libre? Malabarista. No, equilibrista o acróbata. ¿En qué tiempo? Ya está, se acabó. Fíjame, ni tan mal nos fue. No. Ni tan mal nos fue, después del ataque de risa. Bien. Terminamos así nuestra primera fase. Nuestros concursantes consiguen sumar 1.200 puntos. Y con ellos nos vamos directos a la segunda fase. Ya estamos preparados para comenzar la segunda fase. Lo vamos a hacer con Magnolia, que a quien no sabe qué, se está riendo. Ya los voy conociendo ellos dos días. ¿Preparada, Magnolia? Bueno, Magnolia, tú que ayer dijiste que si ganabas querías hacer un crucero por el Mediterráneo. ¿Verdad? Pues, tradiciones tribales. Esto es lo que hay. Velos azules, concurso de gordura, trenzas de ocre, escupitajo bendito, salto del toro, maquillaje y desfile. Para pasar la tarde fresquito, ¿verdad? Tiempo. ¿Cuál es propia de la tribu Bodhi del sur de Etiopía? El concurso de gordura. Correcto. La tribu Bodhi. Pues, era engordar el Bodhi. Es, de hecho, una celebración anual donde se premia al hombre con la barriga más grande. Yo hubo un año que casi me quedo finalista. Una época en mi vida que estuve a punto de quedarme finalista. La otra que me quedé en cuarto. Tiempo. ¿Los más jóvenes de la tribu Hammer demuestran su virilidad haciendo esto? El salto del toro. Correcto. Una cosa muy lógica. Sí. Muy lógica. Si te coges el toro y ya el concurso de virilidad para el año siguiente, nada. Ya. Tiempo. Esta costumbre es practicada ampliamente por los Masai para saludar y desear buena suerte. Escúpita joven, Dito. Correcto. De hecho, creo que la vamos a empezar a poner en práctica para desear suerte a los concursantes que lleguen al duelo final y al que juegue el minuto final. Ahora están todos diciendo, espérate, espérate, que son capaces. Tiempo. El pueblo Godave hace esto una vez al año. Lo curioso es que los chicos jóvenes de la tribu son los protagonistas. Maquillaje y desfile. Correcto. Los hombres se maquillan y se acicalan y hacen un desfile entre las mujeres para ser aceptados por ellas. De hecho, llega uno de la tribu con la canción y pone... Y sale ya caminando. Tiempo, aunque lo parezca, no son parte de los hábitos de una monja, sino lo que usan los tuarets para cubrir el rostro. Velos azules. Es correcto. Y tenemos el segundo pleno de la semana. Lo tiene Magnolia, 1.350 puntos. Y Garoé, que siempre ha sido un fiel admirador de la música urbana. Ayer nos quedó claro. Bueno, pues vamos a ver, como eres un fiel admirador, pues evidentemente Hollywood. Ahora no tiene nada que ver. Vamos. Kate Winslet, Hilary Swank, Julia Roberts, Kate Blanchett, Meryl Streep y Penélope Cruz. Todo esto tiene una pinta de Hollywood baja. Es que, como decía, hace años, tú no, Garoé, porque tú eres joven, pero los que somos así ligeramente poquijóvenes, cuando tú te ponías a pedir algo te decían tus padres, ¿pero tú qué te crees que es esto? ¡Hollywood! ¡Hollywood! Vamos allá. Tiempo. ¿Quién ganó el Oscar a la Mejor Actriz en el año 2005? Meryl Streep. No. Siendo Meryl Streep, puede ser cualquier año, porque Meryl Streep está nominada siempre. Uno de los puestos de las nominaciones. Meryl Streep hizo película este año, sí. Métela. Tiempo. ¿Quién consiguió ganar una estatuilla por su papel en Jazmín Azul? Kate Blanchett. Correcto. La dirigida por... Muy bien. Tiempo. La protagonista de Los Puentes de Madison y La Dama de Hierro ganó el Oscar en 2012. Meryl Streep. Correcto. De hecho, en 2012 fue por La Dama de Hierro. Iron Woman. Tiempo. ¿Quién recibió un globo de oro por su papel como Vivian Ward en Pretty Woman? Julia Robert. Correcto. La novia de América. Tiempo. La hermana de Mónica ganó un Oscar por Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Ken Winslet. 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 Ninguna de las tres que nombraste. Penélope Cruz. La hermana de Mónica. Mónica Cruz. Sí, sí. Y la otra que había ganado el Oscar en 2005 por Million Dollar Baby era Hilary Swank. Que era el segundo Oscar que ganaba. Porque ya había ganado uno anteriormente. Garoé, me dejaste asombrado con lo de que es Winslet. 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 Me voy a la laguna. De loca. En Icoda hay una gran tradición de folclore. Sí. Aparte de, también hay otra tradición en Icoda que es venir a concursar, a Cógeme Si Puedes, porque ha venido y ya más que faltan dos concejales. Y tirarse en una tabla de cuesta abajo también. Sí. Pues ahora tenemos tradición del folclore. Tajaraste, perdón. Folía, Isa, Malagueña, Polca y Seguidillas. La prueba musical hoy no tiene nada de verbena, pero sí tiene de romería. ¿De qué género de canción folclórica es este tema de pieles? Escúchalo. Folía. No. No. Luego te lo cuento. Esta canción de los jóvenes cantadores es de las de Ritmo Lento. Vamos a escucharla. ¿Una Isa? No. Ole, una folía. Vamos con la siguiente. Es uno de los géneros más conocidos de las islas y esta la cantan los sabandeños. Vamos a escucharla. Una Isa. Correcto. Una Isa. Siempre acompañada de las saltonas, este tema de los gofiones es un ejemplo de este tipo de canción. Vamos a escucharla. Una folía. No. Luego te lo cuento. Ya nos queda poquito. Este género de folclore puede ser picantón y es el protagonista de las famosas batallas rimadas. Una seguidilla. No. Vamos por orden. Y por partes que decía Jack el Destripador. El Tajaraste es la primera, que además tiene un ritmo de percusión muy, que es lo que lo identifica. La segunda, la de Jóvenes Cantadores, el grupo de nuestro querido amigo y compañero Elvis Sanfiel, era una folía. Este ritmo más lento. La Isa, la acertaste. La seguidilla, que es lo que escuchamos de los gofiones. Sombrero puesto, sombrero puesto. Y la última era, pues, una polca, que son las batallas rimadas, que esas, por ejemplo, también se hacen o se hacían en Noche de Taifa también. Porque yo le gané una a Matías Alonso. Casi nada. Bueno, pues, Aitana consigue 1.230 puntos, que no están mal. Vamos con Alexis ahora. Alexis. Vamos. Tú siendo de Aruca. Siendo de Aruca. Los peces, porque para comer pescado en Aruca, ay, sí que es bueno. Sí. Sí. Entonces vamos a hablar de peces famosos. ¿Vale? Tenemos a Angie, a Gil, Klaus, Dori, Gordito y Flounder. Venga. Ninguno está en padrona Aruca. Ya te lo digo yo. ¿Preparado? Tiempo. William Dafoe puso voz a este pez ídolo moro en la versión original de Buscando a Nemo. ¿Dori? No. Vamos con la siguiente. Tiempo. En realidad es un saltador de esquí olímpico alemán, cuyo cerebro quedó dentro de un pez mascota. Klaus. Correcto. El nombre de Klaus Kulka es un dirección alemán. Tiempo. Este simpático pez azul y amarillo era el mejor amigo de Ariel en La Sirenita. ¿Dori? No. Me lo cambiaste de película. Tiempo. René Selbeger dobló al pez que está secretamente enamorada de Oscar en El Espantatiburones. ¿Dori? 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 A ver si es Dori? ¿Dori? No. No. La última está por esta zona. El abdomen. ¡Uu! ¡Olé! ¡Pam, pam! Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se llama el hacha grande que usan los toneleros? Doladera. ¡Miami me lo confirmó! Correcto. Tiempo. Roca semejante a la caliza y formada por el carbonato doble de cal y magnesia. Dolmen. No. Tiempo. ¿Qué tipo de monumento megalítico predomina en Stonehenge? Dolmen. Correcto. Es así. Tiempo. No es el hipocorístico de Dolores, sino cometer un delito de forma deliberada a sabiendas de su ilegalidad. Dolo. Correcto. Y por último, tiempo. Así es como queda quien recibe una buena somanta de palos. Dolorido. Correcto. Fallaste solamente la segunda opción, que era Dolomía. Dolomía. Dolo y pizza. Dolomía. Mari y pizza. Pon. Bueno, Iván, no está nada mal porque terminas la segunda fase con 1.310 puntos. Está muy bien. Y vamos a hacer recuento. Vamos a ver cómo está la clasificación. En primer lugar, el pleno de Magnolia sigue pesando. 1.350 puntos. 1.310 tiene Iván. Garoé, 1.290. Alexis, 1.250. Y Sierra Aitana con 1.230, que se le atravesó un poquito lo del folclore. Pero ahora nos vamos a la tercera fase. Ya tú sabes que ahí te retan. Acierta las cuatro y la cosa cambia. Vámonos allá. Listos, porque comienzan los retos. Atención, Magnolia. Es tu momento. Tienes que elegir primero rival. Iván. Está muy bien porque lo presenta como si fuese... Hoy tenemos de invitado a Iván, que le vamos a lanzar uno de estos retos, ¿verdad? Guerra y paz, el principito, matar a un ruiseñor, la montaña mágica y la sombra del viento. El principito. El principito, es decir, el comienzo. Principito. ¿Preparado, Iván? Sí. Tiempo. ¿Cómo se llama la princesa de Asturias actualmente? ¿Leticia? No. Ya, ya, ya. Leonor. Leonor. Tiempo. ¿En qué isla está la hacienda de los príncipes de San Andrés y Sauces? En Tenerife. En La Palma. San Andrés y Sauces. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿De qué país era Kim, el personaje de Eddie Murphy, en una comedia de 1988? De Samunda. ¡Correcto! Y por último, el tiempo. ¿En qué gran desierto del norte de África se encuentra el aviador con el principito al principio del libro? Del Záhara. ¡Correcto! Del Záhara. Ahora, bueno, mitad y mitad, mitad y mitad. Lo que pasa es que te duele más haber fallado la primera que placer haber acertado la última. Cuéntame, Iván, ¿a quién retas? Aitana. Aitana. Muy bien. Tenemos Guerra y Paz, Matar a un Ruiseñor, La Montaña Mágica, La Sombra del Viento. Guerra y Paz le voy a dar. Guerra y Paz. Pues vamos allá. ¿Preparada, Aitana? Sí. Comenzamos. Tiempo. ¿De qué color se representa la Paloma de la Paz? Blanca. Correcto. Y por la siguiente. Tiempo. ¿En qué isla capitalina está la finca de los Guerra en Firgas? Gran Canaria. Correcto. Tiempo. ¿Qué artista canaria versionó la vikina en Operación Triunfo 2017? Ana Guerra. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué autor ruso escribió Guerra y Paz? Wolfgang. No. Fue León Tolstoy. Garo, ¿eh? Joven, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted qué tal? Pues mire bien, aquí echando la tarde, la verdad, suelo venir, viene mucho por aquí, yo vengo todas las tardes. De lunes a viernes estoy aquí todas las tardes. Cuéntame, ¿a quién quieres retar? Alexis. Alexis, muy bien. Tenemos. Matar a un ruiseñor. La montaña mágica. La sombra del viento. La montaña mágica. Muy bien, preparada Alexis. Me vamos. Tiempo. Es una persona que practica la magia y el nombre con el que se conoce al traje típico de Canarias. Mago. Correcto. Con la siguiente, tiempo. ¿Cuál es la montaña más alta del Himalaya con sus 8.849 metros? El Everest. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué lengua se escribió originalmente la montaña mágica de Thomas Mann? ¿En inglés? No. En Ale, Mann. Mann. Thomas Mann. Mann. Ale, Mann. Tiempo. ¿En qué continente están las cordilleras conocidas como montañas rocosas? América del Norte. Correcto. Turno ahora para Alexis. ¿Qué es Alexis? El que va a elegir rival. Para averiar, Aitana ahora. ¿Para averiar, dijiste? No, para variar. Ah, digo, 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 para averiar, digo, ya, ahora sí, ¿verdad? Atención que tenemos matar un ruiseñor y la sombra del viento. Matar un ruiseñor. Matar un ruiseñor. ¿Preparada, Aitana? Vamos. Pues tiempo. Cántala. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfíxialas. Con besos y dulzura. Correcto. Intáquialas con asfíxia y locura. Tiempo. ¿Qué pájaro es el símbolo natural de la isla de Tenerife? ¿El canario? No. El pinzón azul. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué niño cantante protagonizó el pequeño ruiseñor en 1956? Paso. No lo sé. Paramos el tiempo. Joselito. Joselito, el pequeño ruiseñor. Y vamos con la última. Venga, tiempo. ¿Qué autora estadounidense ganó el Pulitzer por matar a un ruiseñor? No lo sé. No lo sabe. Pues paramos el tiempo. Harper Lee. Se escribe lee. Porque era de los libros. Bueno, Aitana, ahora es tu turno y te toca elegir a quién vas a retar. Voy a retar a Iván. Por seguir la tradición de retar a quien me retó. Eso está bien. La sombra del viento, Iván. ¿Preparado? Pues vamos a comenzar. Tiempo. Junto con el anticiclón de las Azores, ¿qué vientos condicionan el clima de Canarias? Los aliciosos. Correcto. Tiempo. En las islas orientales, ¿a qué se le llama cinguido cuando hace viento? Vale. ¿Cuándo es muy fuerte esa? No. Al ruido del viento. El ruido del viento es el cinguido. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué grupo de folk metal español lanzó Molinos de Viento en 1998? Mi vida. ¿Paramos el tiempo? Sí. Paramos el tiempo. Mago de Oz. Mago de Oz. Vamos con la última, ¿vale? Tiempo. Sigue la letra. Sombras aquí, sombras ya. Maquillate, maquillate. Maquillate, maquillate. Correcto. Lo dijiste casi como presidente de gobierno. Maquillate, maquillate. Pejor dicho. Maquillate, maquillate. O maquillate, maquillate. Terminamos así nuestra tercera fase y nos toca despedir a uno de nuestros concursantes que se nos va a Itana. Con esta última de sombra aquí, sombra allá. Las canciones canarias me... Las canciones canarias. Ahora, te aseguro que el próximo concierto de los sabandeños es la primera entrada que venden, que es la tía. Sí, en la laguna estoy yo en el próximo día. Itana, muchísimas gracias. Mañana vuelves a concursar con nosotros, ¿vale? Hasta mañana. Y nos vamos directo nosotros a la cuarta fase. Los pulsadores. Las parejas. Blas con negro. Pum, pum. Cinco. ¡Pum, pum, pum! Preparados para la cuarta fase, el duelo de los pulsadores. De un lado, Alexis y Magnolia. Del otro, Iván y Garoen. Vamos a ver qué tal se les da a nuestras parejas esta cuarta fase en el día de hoy. Comenzamos con Alexis y Magnolia. Y lo vamos a hacer con una foto. Así que, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Las opciones son jamuco, hierro. ¿Vale? Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuál es una forma de llamar a este objeto ganadero? Dale, dale. Hierro. Es correcto. Sincero, me llaman hierro. Vamos con Iván y Garoen. Vamos a ver otra foto. Ahí la tienen. Las opciones son moler gofio o prensar uva. Espérense que haga la pregunta. No se pongan a discutir. Espérense un momento. Espérense un momento. ¿Qué piensa tiene? Tiempo. ¿Para qué sirve esta maquinaria? Uva, ¿no? Uva, ¿no? Uva. Uva. ¿Ustedes qué desayunan? ¿En serio, gofio? Cerveza. No, no. Yo estoy preguntando que ustedes qué desayunan. Cerveza. Cerveza. Y se atende. Yo un café con leche. ¿Y le has echado gofio alguna vez? Sí. ¿Y tú sabes dónde se mueve el gofio? Pero no me suena eso. Pues eso es. Pues eso es. Lo que pasa es que tú seguramente el gofio lo estás comprando en supermercados. En el molino es el cacharro que vestí. Vamos con Alexis y Magnolia. Las opciones son Bella y salvaje, mística y rebelde. Tiempo. ¿En qué película Katherine Hepburn interpretó a la campesina Trífer Hicks? No es correcto. ¿No? Mística y rebelde. Mística y rebelde que parece sacado de una canción de Orisha. Vamos con Iván Higaroy. Las opciones son peluco, calbote. Tiempo. En el largote de los 80, ¿cuál era un reloj grande y llamativo? Peluco. Correcto. Peluco. Chiquito peluco guapo. Que lo decía Sabina, un peluco marca Omega. Vamos con Alexis y Magnolia. Las opciones orejas, bigotes. Tiempo. Según la ciencia, ¿qué utilizan los gatos para saber si cabrán en un lugar? ¿Qué cabrán? ¿Las orejas? Yo creo que sí. ¿Te siguen tocando preguntitas de gatos, Magnolia? De todas formas, como gato no te iba a ganar la vida. Porque es con los bigotes. Es con los bigotes. No pasa nada. Iván Garoé, voy con ustedes. Las opciones son tachirense, anahuaca. Tiempo. ¿Cuál es un gentilicio de Venezuela? Tachirense. Tachira. ¿Es correcto? Y con Alexis y Magnolia. Magnolia le acaba de decir con todo el disimulo del mundo. Sin el disimulo. O sea, lo que hace no sonido. Pero desde aquí le leí los lágrimas perfectos. Y dijo, tenemos que ponernos las pilas. Lo que pasa es que a Alexis le dijo, triple A o doble A. Entonces, ahí fue cuando yo lo asojo. Vamos allá, venga. Las opciones son las siguientes. Atentos. Un jabalí, un lobo. Tiempo. ¿Qué mascota tenía el ermitaño serbio Panta Petrovic que vivió durante 20 años en una cueva? Con razón no salió ese hombre de la cueva. Si tenía un lobo, ¿te imaginas? Saliendo. A ver si estás por ahí. No, era un jabalí. Era un jabalí. De hecho, estaba en la puerta de la cueva, por eso no podía salir. Vamos con Iván y Garoya. Las opciones son pintar los dientes, teñir el pelo. Tiempo. ¿Para qué sirve la pintura Chrome Polish? Vamos a ir a la más loca, pintar dientes. ¿Es correcto? Pintar dientes. Los dentistas la han creado para pintar de manera temporal los dientes. Se utiliza en cine, sobre todo. Y también se utiliza... Hay gente que hace anuncios y dicen, mira, píntate los dientes de blanco y sale. Estupendo. Si ligas, cuidadito al día siguiente. No te olvides de pintarte los dientes cuando te levantes. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador es de un punto a tres. Van ganando Iván y Garoya. Turno para Alexis y Magnolia. Las opciones son... Nomo Troll. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoce a los usuarios que escriben comentarios ofensivos en la comunidad online? Troll. 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 Correcto. Iván, claro, eh. Aquí tienen sus opciones. Dancing Queen, Gimme, Gimme, Gimme. Iván dijo, ya sé a quién pertenece. Ya sé a quién. De esto controlo, de esto controlo. Pues... Tiempo. ¿Qué acordes de Abba suenen en la canción Hang Up de Madonna? Eh... Gimmy, creo que Gimmy. El tiempo. Esto me ha... Esta pregunta me ha maravillado. Porque yo hago... ¿Qué acordes suenen en la canción Hang Up de Madonna? Y yo según digo Hang Up de Madonna, empieza a caro... Taraná, taraná. Taraná, 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 taraná. Taraná, taraná, taraná. Y dice Iván, Dancing Queen. Y el otro, no. Gimme, gimme, gimme. Correcto. Gimme, gimme, gimme. Vamos con Alexis y Magnolia. Vamos con sus opciones, que son... Joan, The Fame Monster. Tiempo. ¿En qué álbum de 2016 aparece Lady Gaga con un sombrero rosado en la portada? The Fame Monster. ¿Tú sabes alguno? Ponemos The Fame Monster. Ese mismo, venga, ya. Alexis no quiere más problemas, ya. Pon ese mismo, ese mismo, pon ese mismo. No me son ninguno, pon ese mismo, ya está. Pues no, era Joan. Joan, 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 Joan. Bueno, vamos con Iván y Garoé, que tienen otra oportunidad de meterse en el duelo final. Las opciones son... Abre el ojo, desparrama la vista. Tiempo. ¿Qué obras de Francisco de Rojas Zorrilla? Sí, hay dos, hay dos. Abre el ojo. Uy, el tiempo. Uy, al palo y... Dentro, abre el ojo, correcto. Quinto acierto, tenemos pareja finalista. Iván y Garoé se meten en la final, nos toca despedir a Magnolia y a Alexis, que mañana vuelven a estar con nosotros. Magnolia, pase lo que pase en su vida, ella siempre ríe, ella ríe, 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 como tiene que ser, claro que sí. Nos vamos ya directos al duelo final de hoy. Preparados para el duelo final. Atención, porque tenemos uno que repite y otro que debuta. Debuta Iván. ¿Estás preparado, Iván? Sí. ¿Estás nervioso? Sí. Sí. Garoé no, Garoé, como Garoé, conduciendo por el plazo por fuera. Chilling. Claro que sí, él va como tranquilito, tranquilito, con el bracito por fuera. Atención, porque hoy no es igual que ayer, Garoé. Ayer fueron 71.600 euros, hoy son 71.800 euros. Iván, ahora sí, ahora sí que está el fuego bueno, el palazadero, ahora sí. Garoé, ¿estás preparado? Sí. Iván, ¿tú? Sí. Pues que comience el duelo final de hoy. Me gustó porque, eh, que comience el duelo final de hoy y a Iván no le quedaron más metros de esposar ese. Porque hizo así, hizo así. Y el cacharro allí y él caminando por aquí como diciendo, está bonito el plazo de este, tiene metros esto, la verdad que sí, muy bien. Que se nota como un profesional. Ya, ya, ya me pongo en luz, ya me pongo en luz para que no me caiga la bronca. Iván, empiezo contigo. ¿En qué isla está el mercado municipal, el tejar de Puerto de la Cruz? En Tenerife. Correcto. Turno para Garoé. ¿A qué equipo andaluz entrenó Guti entre 2019 y 2020? Almería. Almería. Correcto. Iván. ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? Dalila. Correcto. Anteñido el Barberto. Vamos con Garoé. ¿En qué película de 2008 Adrian Brody interpretó un famoso torero español? Manolete. Correcto. Iván. ¿Qué instrumento musical de percusión usaba Esmeralda en el jorobado de Notre Dame? ¿Un tambor? No. Una pandereta. Estaba en la tuna, ¿eh? En la tuna de derecho de ellos, Garoé, ¿la ha visto? A ver, Garoé. ¿En qué planeta existió un gran continente llamado Pangea? La Tierra. Correcto. Iván. ¿Qué comían los tristes tigres en el trabalenguas? ¿Qué comían? ¿Tres tristes tigres comían? ¿Trigo? Por no llamarte, Rodrigo. Correcto. Vamos con Garoé. ¿Qué presentadora vasca conduce el programa Baila Como Puedas en Televisión Española? Anígar Tiburo. Correcto. Anígar Tiburo. Iván. ¿Qué cosmonauta soviético dijo... Todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento a bordo de la Vostok Juan? ¿Qué cosmonauta soviético miami? ¿Qué cosmonauta soviético dijo... El Joe Solé? No. No, no, no. No. Yuri Gagarin dijo, todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento. Y lo dejó a todos pensando. ¡Qué Dios, qué Dios! Oye, que está buena la frase esa. Y llegó Mr. Wonderful y la puso en una taza. Bien, vamos con Garoé. Posible quinto escalón. ¿Qué filósofo alemán escribió, así habló Zaratustra y el anticristo? Nietzsche. Nietzsche de mercado. Nietzsche de negocio. Súper hombre. Súper hombre. ¡Correcto! Quinto escalón para Garoé que sube a lo más alto de nuestra escalera. Cuando tú lo veas, tranquilo, ¿verdad? Un hombre tranquilo, un hombre tranquilo que se mete en el escalón más alto de nuestra escalera. Nos toca despedir a Iván. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Mañana vuelves a jugar. Y nos vamos al minuto final. Vamos. Ya estamos listos para el minuto final y lo vamos a jugar con Garoé que está en lo más alto de nuestra escalera y se puede llevar para casa 71.800 euros. Hay un dinero bueno ahí, ¿eh? ¿Para hacer qué? Yo lo ahorro. Y haga... ¿Lo guarda? Cuando llegue a ese río cruzaré ese puente. Todo lo que ha hecho y ha vivido ha sido justo para vivir y hacer este momento o algo así. Algo así. Que dijo Yuri Gagarin. Bueno. Tenemos cinco temas, ¿vale? Si aciertas la pregunta correspondiente a cada tema, ese dinero es tuyo. Los temas son química, parques, coches, fútbol y belleza. Vale. Escúchame. De todo, ¿sabes? Sí. ¿Seguro? Bueno, solamente falta que caiga lo que tú sabes cuando yo te pregunto. ¿Preparado? Sí. Comenzamos. Tiempo. Química. ¿Qué elemento químico que está en la atmósfera necesitan los seres humanos para respirar? Oxígeno. Correcto. ¿Parques? ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional de Mesa Verde? Paso. Coches. ¿Qué científico crea un DeLorean que viaja en el tiempo en regreso al futuro? Hearty McFly. Paramos. ¿Dijiste? Marty McFly. Marty McFly. Bueno, vamos a ver. 45 segundos nos quedan. Sí. Retomamos. Tiempo. No es correcto. Fútbol. ¿A qué equipo español fue cedido el futbolista Balutabla en enero de 2019? Villarreal. No es correcto. Belleza. ¿En qué país nació la ganadora de Miss Universo 2019, Sosibini Tunzi? China. Paramos. Tienen 32 segundos. Resolvemos y volvemos a parques. ¿Vale? Vale. Tiempo. No es correcto. ¿Parques? ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional de Mesa Verde? México. No es correcto. ¿Coches? ¿Qué científico crea un DeLorean que viaja en el tiempo en regreso al futuro? Doc. ¡Correcto! ¿Fútbol? ¿A qué equipo español fue cedido el futbolista Balutabla en enero de 2019? Las Palmas. No es correcto. ¿Belleza? ¿En qué país nació la ganadora de Miss Universo 2019, Sosibini Tunzi? Filipinas. No es correcto. ¿Parques? ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional de Mesa Verde? Colombia. No es correcto. ¿Fútbol a qué equipo español fue cedido el futbolista Balutabla en enero de 2019? No es correcto. ¿Belleza? ¿En qué país nació la ganadora de Miss Universo 2019? Tiempo. Mesa Verde estaba al lado de México. Coño. Estados Unidos. Yes. Estados Unidos. En el estado de Colorado. El equipo que buscábamos era el Albacete Balompié, me dijiste, el Almería. No. Y en belleza, Sosibini Tunzi es la tercera mujer sudafricana que gana dicho título. Era de Sudáfrica. Pero bueno, 200 euros para ti. No está nada mal de momento. Todavía nos quedan tres días para seguir concursando porque ustedes no lo saben, pero el jueves habrá programa, el viernes también y mañana, por supuesto, también. Y nuestro bote va a ser de 71.600 euros. Lo vamos a poner en juego deseando que estén ustedes al otro lado de la pantalla. Gracias. 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 Gracias.